El representante del Polo Democrático, Germán Navastalero, lanzó duras críticas al presidente del Senado, Arturo Char, a quien acusó de no permitir un proceso transparente y abierto para la elección por parte del Parlamento de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la nueva entidad encargada de vigilar y sancionar a jueces y fiscales, y entre cuyos nuevos integrantes se encuentra el cuestionado excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, inmerso en el escándalo de la multinacional Odebrecht. Señor presidente, señores parlamentarios, señores televidentes, quiero dejar una constancia en mi condición de vocero del Polo Democrático Alternativo y también como representante a la Cámara. Llevo veintidós años en este Congreso, he asistido a cuanta elección se ha hecho de dignatarios y he participado en ellas. Yo nunca había visto una mordaza como la que se le puso al Congreso de la República en el proceso que acaba de culminar para elegir a siete consejeros que van a ser los máximos rectores de la disciplina judicial en el país. Siempre, señores parlamentarios, señores televidentes, se acostumbraba que cuando había este tipo de audiencias, nosotros podíamos preguntarle a la persona que estaba presentando su programa las cosas que sobre el tema se nos ocurrieran. Ayer no. Ayer se puso una mordaza para que ustedes, que representan la majestad del pueblo colombiano, no pudiesen hacer una sola pregunta a quienes estaban exponiendo su programa de gobierno, si así pudiese llamarse. Yo digo una cosa, no había necesidad de invitarnos a estar quince horas frente a un televisor o aquí, cuando más fácil hubiese sido que nos hubiera enviado el cassette donde estaba su intervención o nos prestaran el borrador que todos traían en la mano, porque era vergonzoso ver a estos candidatos leyendo lo que supuestamente iban a hacer o contándonos lo que supuestamente habían hecho. Realmente, faltó la dignidad del Congreso. Sé que no fue culpa suya, doctor Germán, usted no estaba presidiendo, era el presidente del Senado. Aquí, lo que se hizo ayer fue ni más ni menos que la venta de productos de supertiendas olímpicas, porque eso fue lo que se vio aquí, el poder del décimo millonario del país para que un Congreso se arrodillara frente a los candidatos de ellos. Y no estoy diciendo nada que no sea cierto, señores. Curiosamente, ayer, en un periódico denominado Vorágine, se mostraba una coincidencia de ubicaciones espaciales cuando el ministro de la Justicia, cuando el contralor de Bogotá, cuando el excontralor que aspiraba a magistrado y el asesor jurídico de la alcaldía de Bogotá, coincidencialmente se encuentran a manteles en una ceremonia que los periodistas que la captaron entraron a pensar qué suspicacia hay ahí. Qué coincidencia que el señor ministro, quien también estuvo en ese consejo hace algunos años, se encontrase de sopetón con quien había dejado el cargo del contralor y con el nuevo contralor, y ayer estaban enjuagando eso acá. Y otra cosa más que ustedes no han visto, pero que esta entrevista nos desnuda. Cuando este señor, que tiene varias investigaciones, asume como magistrado de esa sala especial disciplinaria, pierde la competencia la fiscalía para proseguir la investigación que contra él se adelanta y cae inmediatamente en manos de quién, en manos de la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, porque según dice esa información de prensa, la investigación está caminando para tomar determinaciones. Al tomar posesión, este señor, que es de cargo, pierde la fiscalía la competencia y caerá en manos de la Comisión de Absoluciones. Esa jugadita, hubiéramos querido preguntársela ayer a él, con otras personas acá. No pudimos hacerlo. No nos podíamos contrainterrogar esa burbuja de cristal que había montado Casas Olímpicas. Estaba hecho. Pero algo más, había otro. Estos candidatos, a quienes queríamos preguntarle por un proceso que contra él se sigue y que está avanzado. Por una contratación ilegal. Una contratación con una persona inhabilitada. Ahí está en internet hoy, si ustedes quieren verlo. Ahí está. Está quién fue elegido. ¿Por qué no nos permitieron hacer esas preguntas? Le pregunto yo. No a usted, presidente, porque usted no estaba ahí. Al presidente que estaba ayer. Y yo intenté, varias veces, pedir una moción de orden a través del internet. Y no fue posible. Había una ley del silencio. Realmente, me duele que el Congreso de la República, que yo siempre he defendido, haya llegado a ese grado de postración como se vio en el día de ayer. Lamentable. No fue culpa de la Cámara. Nosotros no sabíamos cómo estaban manejando esto. Eso se manejó por mandato del presidente del Senado. Sería él quien debería explicarle al país cómo y por qué se hizo lo que se hizo. Muchas gracias. Y si a alguien ofendí, discúlpame, pero volvería a repetir lo que he dicho. Horas después de esta elección, se conoció que la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Juan Carlos Granados, imputado en 2018 por la Fiscalía, para ser acusado por supuestamente haber favorecido a la multinacional brasileña cuando era candidato y posteriormente gobernador del Departamento de Boyacá. Defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos siempre, el de ser servidor público, el de elegirse o el de ser elegido, a propósito de que solo se puedan quitar cuando sean vencidos en juicio y nunca por acusaciones malintencionadas casi siempre venidas de los delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!